Espera, espera, espera. Decime, vos hace cuánto que lo conocés? Yo estuve con mi amigo Ruben en Juanomanía, me compré este celular libre. Uno sabe el precio que me hizo. Tu amigo, ¿no? Tu amigo, ¿no? Las cosas que hay que escuchar. Un tipo grande como vos. Mi amigo Ruben. Que llamó y me dijo, Albertito, mirá lo que tengo. Un contrato, te llevas este teléfono y aparte un montón de beneficios. Mirá, ¿te gusta? Disculpen. Sí, señor. Dice mi amigo Ruben, que está todo pa' boca. Amigo también. Estos se piensan que mi amigo es amigo de ellos. Por favor, miren esta super oferta. Con Fonomanía, ahora estamos más cerca.